Me está sorprendiendo el hecho de los hackers, eh Espérate, me viene otro Que me viene el otro, el, el patito A ver, tú deberías estar en mi bañera A ver, a ver, toma Hijo de tu Perro Hijo de tu perro Muy buenas a todos y chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta A mi canal y bienvenidos A un nuevo video El día de hoy nos encontramos de vuelta En el servidor de Cube Ay, espérate, espérate, quité la pantalla grande Espérate, ya la cagué, espérate, a ver Eh, 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 eh Espérense, déjenme corto la grabación Y volverlo a grabar que ya la cagué, espérate Ahora sí chicos, estamos de vuelta Eh, en un video más Me preguntarán, Cubo, ¿por qué estás en Cubecraft? ¿Por qué? Bueno, yo creo que ya lo habrán visto En el título del video, no sé Realmente cuál le voy a poner Porque, pues, ya hasta cuando lo edito Y lo, y veo que fue lo que dije Pues es lo que pongo de título Pero bueno, ahorita mismo Me metí al servidor de Cubecraft Más que nada para ver el estado En el que se encuentra Actualmente, Cubecraft Tiene una cantidad De 2.200 personas Eh, jugando 2.200 personas Eso es, bastantes personas Pero quiero saber Si aún sigue la cantidad de hackers Si aún está el kit El bug de Lasha Si aún, o sea Si han cambiado alguna cosa O si realmente les valió un cacahuate Y todo sigue exactamente igual Voy a comprobar eso Así que Vamos a empezar con la primera partida Que va a ser obviamente Unas partidas de Skywars Y comencemos con el video Y bueno chicos Ya estamos de vuelta en la primera partida Nos encontramos en el mapa de Beach Ya ni me acordaba Ya ni me acordaba De que tenía este cage O sea, este cage así como que Son palitos y todo raro No me acordaba que lo tenía Ay, ay no El bug de Lasha sigue presente El bug, o sea Realmente el bug de Lasha No creí que lo fueran a arreglar Eso fue lo mínimo Que creí que fueran a corregir Ya que pues es un error Que ya se estaba insistiendo bastante Pero pues me da un poco igual Ya, ay cañón Oye No sé si soy yo el que me da lagazos O O es el servidor Porque pues sabes Acabo de prender la computadora No creo que sea la La No creo que sea el servidor Creo que es porque Oye este vato Aprendió a volar ¿Sabes? No se me hacía la nada Por cierto, por cierto Así como paréntesis Abriendo paréntesis El día de hoy Para grabar No me puse el barranek Porque me dio flojera Esperar los 30 segundos Hola Hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien sabes que no me gusta Tomarme fotos mientras hago video Así que te quiero Un saludito compañero Pero es que Es que se vuelven aburridas Las partidas Y pues no está chido ¿Sabes? No está chido Y Hola Señor locotro ¿Por qué? ¿Por qué me piden fotos? Soy bien subido Soy una persona bien subida Arre que no Pero pues en el En el lobby La típica La típica ¿Lol? Me dio ese doble hit Super 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 hacker Arre Y bueno chicos Comentando Y bueno chicos Coment... Y bueno chicos Continuando con el video Ya estamos en la siguiente partida Respecto a calidad de juego O sea De lag o así Cubecraft nunca ha tenido Bueno Yo no he tenido lag Así de Bueno no Si, si, si He tenido lag Pero era cuando yo tenía Un O sea tenía un internet Super Super Lento Que yo sé que muchos de ustedes Tienen un internet así Que Créanme Créanme Yo en algún momento Fui como Como muchos de ustedes Que Que les va super Lagueado Todos los servidores O que tienen que ver Los videos así Super Super Pixeleados Yo los veía Me acuerdo que La máxima calidad Que los podía cargar Era a 320 Pixeles por pulgada O sea En youtube No podía ver videos En 1080 Porque No manches Ahí estaba todo el día Pero el día O sea Yo El día en el que Me iba A casa de un primo Y podía ver los videos De Danny Rep De Vegetta Y de Y de tu mamá Pues esos días Yo era muy feliz Porque veía Los videos en HD Lol Lo maté Que hice Eh Veía los videos en HD Y me quedaba así Como que Lol Todo se ve hermoso Todo se ve precioso Ok El vato de atrás Muy probablemente Va a venir a por mi Obviamente Pues porque Yo soy el que está en el medio Pero yo no tengo vida Y como no tengo vida Pues Básicamente No puedo Eh No, 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 no Me morí Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la siguiente partida Respecto al problema Más intenso Que tenía CubeCraft Que son los hackers Ahorita mismo En las partidas Que he jugado Pues básicamente No han habido Ese es un gran punto Ya que antes Literalmente Me metí una partida Y pum Hacker Me metí otra partida Y pum Hacker Me iba A descansar A la cama Y que había en la cama Un hacker Si O sea En todos lados Pero bueno Ahí al parecer Parece ser que ya esto Se calmó un poquito Ya no es tanto La insistencia ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? ¿Quieres foto? O sea ¿Tú te piensas que yo soy Un buen youtuber Así bien chidote Que se toma fotos Con suscriptores? Pues no compa Yo soy bien subido No te creas Pues ya saben Por qué no me tomo fotos Mientras me grabo videos Cuando juego partidas normales Que eso es cada nunca Pues ahí Ahí sí Ahí sí ¡Ah! Ay qué bueno que se cayó Espera Espera Ahí sí Ahí sí me tomo foto Porque sí A ver El casco El casco No tengo vida I don't have life Oh my god ¿Cómo? I speak English Ya men Te quiero men Eh Me vas a hacer la 13-14 ¿Verdad? Me vas a hacer la 13-14 Oye te quiero eh Gracias por Por darme una manzana Pero me vas a matar Porque eres Dios Ay Perdón Me equivoqué Yo soy Dios Yo soy Dios Sí cierto Es que a veces se me olvida Que soy la persona Más chida del planeta ¿Verdad? Órale Pa' abajo Que te vayas pa' abajo Digo Que te vayas pa' abajo Órale Espera 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 No 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 sé No sé a dónde ir Espera 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 Espérate Compañero Uh 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 Ah cañón ¿Qué fue eso? No sé Ni yo sé ¿Qué fue eso? Pero bueno Eh No tengo arco Hola ¿Qué piensas hacerme? La técnica de De Del setup Ay Te caíste compa Ahí Ahí nomás te aviso Te caíste El otro vato Se piensa que acá Que no lo veo Pero yo sé que está planeando Matar al planeta ¿Sabes? Que no puedo con dos a la vez ¿Cómo que no puedo con dos a la vez? ¡Burra! Vente 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 ¿Qué? Te mato A ver ¿Quién? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Que le reviento la vida Ok 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 Esa persona era buena Y bueno chicos Estamos de vuelta A la siguiente partida Vamos a decir Los problemas que tenía Y compararlos Con el estado actual Bug de lasa Ah cañón ¿What? ¿Eh? ¿Cómo que sí? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué pedo? O sea neta estoy 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 bien loco ¿Por qué? Señor Taquitos Te quiero Ay es que tienes El mejor nombre Que he visto En la historia A ver Espera 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 Espérate Espérate El bug de lasa Parece ser que No sé O sea ahorita me salió No sé por qué Pero Ahorita en las otras partidas No me salía Así que vamos a tomarlo Como que punto A desfavor A desfavor En contra A desfavor ¿Qué es eso cubo? ¿Qué es eso de a desfavor? Oh tú tienes mi skin Ah no no es cierto Pensé que tenía mi skin Espera 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 Que creo que me viene otro Creo que me viene otro Me viene otro Por el cielo Hola ¿Quieres foto? Ay Ay Oh eres señor taquito Tú si te mereces Tú si te mereces Una orden de palizas Órale Hasta luego Ahí se le laggeó Por presionar el F2 Órale Hasta luego Espérase Espérense Espérense No 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 Compas No no Caca caca A ver Espérate Espérate Rapiña Rapiña Ué 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 Espérate 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 Hasta luego Crack Fiera más tonte Número uno Como Dios Y Y Todo lo que quieras Bueno El bug del arche Sigue presente Respecto a los hackers Pues no he visto a ninguno Eso me sorprende bastante O sea me he quedado bastante Impactado Sorprendido Anonadado Y obviamente En el título Tengo que poner Cube Crear Revolution Pues porque quiero visitas XD A ver A ver A ver Para aquellas personas Que Ay Casi me caigo Estaba todo planeado Casi me caigo otra vez Espérate Para aquellos que digan ¿Cómo haces esto por visitas? Pues sí ¿Qué quieres que haga? Soy youtuber Quiero que me vean Quiero visitas ¿Sabes? Pero pues otra cosa Es llegar a los límites Y hacer Hacer cosas que no se deben Pues eso es otro tema ¿Sabes? Pero pues Si pongo un hashtag Que ahorita mismo está Digamos que en boca de todos Pues va a llegar más gente Y si llega más gente Ve mis videos Y si ve mis videos Y si les gusta Pues se pueden suscribir Así que Ya sé las sabanas Compas Que si son nuevos Por aquí los invito a suscribirse Si les gusta el video No les estoy diciendo Suscríbanse Y así No Si quieren Y si no quieren Pues también Por A su madre Tiene un corazón No me disparezco las flechas Ahí está LOL LOL Casi me revienta la vida Oye, 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 oye No es por nada Pero Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué estás haciendo? No sé No sé, no sé, no sé Tengo como 20 personas Expectándome ahorita mismo Yo creo Pero Esto es una técnica Que descubrí En mi viaje A Las Vegas Estoy diciendo Pura tontería, ¿verdad? Bueno Bueno, bueno, bueno Ay, lo respecto También al Albarra Nick Estás Estás Que grabas, Cubo Oye, quiero Sebastián A ver, ¿dónde estás, Sebas? Sebastián es el que Ah, no, Sebastián es el que está El que Ah, mira, ahí está Está hasta allá Ok, quiero Quiero sacar el pico Quiero sacar el pico Quiero sacar el pico Ok Saqué el pico Vamos a Vamos a Oye, necesito comer Aquí Ok Te estoy grabando Porque soy sub Ok Me das parte de tus ganancias X de Harry Bueno, vamos a tratar de subir Para 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 encontrarnos Contra el último Contingente que tenemos Que es el señor ¿Cómo se llama? Rutaman Acá hay un nombresote Que si te marcas Y vamos a ver ¿Qué onda? Eh, respecto a Si me preguntan ¿Cómo vas a grabar Videos aquí? Pues mira Mira Te voy a decir una cosa Durante una temporada No he grabado Videos aquí Yo he durado Ya, ya llevo como ¿Qué será? Unas dos semanas Sin grabar en Cuecraft En sentido de grabar bien Sin, sin tener que poner Un hashtag o así Oye, el vato Ni siquiera me venía yo Y yo haciéndome un Un show Mira, vamos a hacer Lo último Espérate ¿Cuántos clips por segundo hago? Espérate, espérate Déjame calentar Es que, neta Vengo de la universidad Vengo de la escuela Y pues, no No es como que venga Manejando en el carro Y venga haciendo Hitter click ¿Verdad? Para practicar Pues no Necesito practicar Aquí un poquillo Pero pues ya Así, no importa Si me sale o si no Y me caí Y bueno chicos Ya estamos de vuelta En la última partida Estamos de vuelta En el servidor Ah caño Porque No, estamos de vuelta En el mapa ¿Por qué carajos Iba a decir que estamos de vuelta En el servidor de Cuecraft? ¿Qué me pasa? Estoy bien loco No, no Estamos de vuelta En el mapa de sports Si no me equivoco Este mapa se llama sports Porque son deportes Y si deportes son canchas Pues las canchas son deporte Y así No sé qué dije Pero bueno Vamos a Atacar Vamos a hacer un poco Un rusheito Aquí interesante Me acuerdo cuando En los videos Se hacían virales Porque le ponías rusheando En Cuecraft Ahorita ya ni Ni Dios entra a esos videos A ver, me viene otro Me viene otro Hacer Hacer Hacerme los mandados Viene hacerme los mandanos Mandanos, eh Los mandanos No los mandados Los mandanos ¿Por qué? No me mato A ver, vamos Esto para acá Esto para allá Me acordé de mí Cuando yo quiero O sea Hagan de cuenta Que yo soy el que iba para acá Iba a atacarme Al otro que estaba haciendo La rapiña Ah, no Iba de rapiñero O sea, yo soy como el vato Que está acá arriba Que siempre quiero hacer rapiña Y me matan Así Pues igualito Ese vato ha de ser Ha de ser mi primo Yo creo Mi primo hermano Mi Yo creo que es mi hijo Sí, sí Que todavía ni tengo novio ¿Sabes? Ni tengo hijos Pero pues Yo creo que es mi hijo Y viene del futuro A que lo mate Sí, ¿por qué? Pues no sé No sé qué estoy diciendo La neta ¡Ay, vea! ¡Hijo de tu madre! Me diste un susto Mira, nomás Porque me diste susto ¿Sabes qué te vas a llevar? Un, un, un Una nalgada Una nalgada con la espada Hijo, ¿no? Eso ha de doler bien feo, ¿no? Ya rebanado ya Ya no tienes dos nalgas Ahora tienes cuatro ¡Ah, su hijo! ¡Qué pedo! ¿Qué tonterías digo, neta? ¿Qué tonterías digo a veces? Pero bueno Es que estoy de ganas de grabar La neta, la neta Ahorita mismo tengo muchísimas ganas de grabar De hecho, creo que voy a grabar Otros dos videos Para tenerlos en el fin de semana Para subir Poder subir videos Ya que, pues, los fines de semana Regularmente no subo Pero, pues, ya veré ahorita Si, 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 si Si me da la gana Y si no me da la gana Pues, básicamente, no hago nada Porque, pues, estoy ganando No sé qué me pasa Que estoy ganando hoy en Cubecraft O sea, en Cubecraft Yo no gano en la vida Mira, este nos Oye Me está sorprendiendo el hecho De los hackers, ¿eh? Espérate, me viene otro Que me viene el otro El, el patito A ver, tú deberías estar en mi bañera A ver, a ver Toma ¡Hijo de tu! Perro Hijo de tu perro Ah, cañón Que chido, ¿no? Que tu perro sea tu papá ¡Hola, papá! ¡Woo, woo! Ay, Cubo Estás bien menso Así que nada, chicos Esto ha sido todo Por el video Del día de hoy Más que nada Entré a este servidor Para ver cómo estaba Si, si Sigue igual que antes Si no Si ha mejorado Si esto que el otro Así que nada, chicos Yo soy Cubo Si te gustó el video Puedes suscribirte Si es que te gustó Si no te gustó Pues también ¿Por qué? Porque yo lo digo Porque yo soy Dios No te creas Si te gustó Suscríbete Eres totalmente bienvenido Y nada Yo soy Cubo Gracias por verme Y nos vemos Hasta el siguiente video Deja tu like, ¿eh? Deja tu like Porque si no dejas tu like Ahorita vas a ver Entra a tu casa con hacks Y no vas a ver No te vas a poder salvar En la vida Así que Cuidadito, ¿eh? Cuidadito Y si llegaste hasta este punto Tienes que poner Sacapuntas ¿No? ¿Por qué? Pues nada más Porque si Así que nada chicos Yo soy Cubo Gracias por ver Y nos vemos Hasta el siguiente video Un saludo Y adiós Bye ¡Suscríbete al canal!